Chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Free Fire, yo soy Clorty y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hablar de los nuevos códigos y de dos pedazos de máscaras guapísimas, súper divertidas que han salido en el juego Que son esta y esta Y también quería deciros antes de comenzar con la información del vídeo Que estoy haciendo un pedazo de sorteo en el canal de dos pases élites que podéis conseguir totalmente gratis Haciendo lo siguiente, que es suscribiros al canal y seguirme en Instagram Hacéis estas dos cosas y estáis directamente en el sorteo Así que nada chicos, comenzamos con el vídeo Vale chicos, ya estamos aquí, como veis esta no es mi cuenta, es la cuenta de un suscriptor que me la ha dejado, ¿vale? Porque sin esta cuenta no podría haber hecho el vídeo de hoy Ya que en mi región aún no han salido las nuevas máscaras que os quiero enseñar en el vídeo Ya que me ha dejado la cuenta, lo que voy a hacer es ponerle unos diamantitos de regalo, ¿vale? Para que haga lo que quiera, así que ahora mismo volvemos Vale chicos, ya le he metido los diamantitos, le he metido 600 diamantes Y si saben lo que he estado pensando, que más que los diamantes seguro que le hace más ilusión que le compre el nuevo pase élite Así que se lo voy a comprar, voy a rechazar la invitación esta de su amigo Y la voy a comprar el pase élite, se lo voy a comprar ahora mismo Aquí se lo compramos, que seguro que le hace mucha más ilusión que los diamantes Porque esto seguramente se lo gastará él en el nuevo pase élite Así que le vamos a reclamar esto Y le vamos a reclamar, venga, se lo equipamos Y le reclamamos la otra cosita que tiene, que es esta también Y nada chicos, así que voy a enseñaros ahora Esperad un momento Voy a enseñaros ahora el nuevo, las nuevas máscaras que han salido en el juego, ¿vale? Que están aquí en la tienda Y es que son súper divertidas, ¿vale? Se van a poder conseguir con las cajas Vas a tener que tener un poco de suerte Porque es con esta caja de aquí que se llama caja gorro aleatorio Que bueno, un poco el nombre poco ingenioso es Pero está esta pedazo de máscara que se llama Lul Y esta pedazo de máscara que se llama cabeza de caca Es obvio que se llame así Pero están guapísimas chicos Mirad esta máscara y mirad esta Esperad un momento, me voy a cambiar de personaje Solo para que se vea mejor la máscara Así que a ver, me pongo a Wukong mismo Que esté dando saltos por ahí Y nada, nos vamos a la tienda y ahora mismo la vemos, ¿vale? Así que vamos a seguir viendo estas mascaritas Que están aquí en la caja Mirad, es que están guapísimas Es la cara del troll y la cara de la caca Chicos, tiene una cara de caca Es que está muy muy chula Y se pueden conseguir con las cajas Con 25 diamantes Podéis probar suerte de conseguir estas dos máscaras permanentes Yo propongo una cosa Si este vídeo llega a más de 1000 likes ¿Vale? Si llega a más de 1000 likes Yo cuando salgan estas máscaras en Europa Intentaré conseguir las dos permanentes Haré un vídeo intentando conseguir las dos permanentes Así que todos a darle like Aunque sea con la nariz ¿Vale? Para poder... Para que yo haga este vídeo en mi canal ¿Vale? Consiguiendo estas máscaras Que yo sé que os gustan estos vídeos consiguiendo cosas ¿Vale? Hay más cositas Se ve que ya ha tirado alguna vez Y tiene 21 diamantes Así que no puedo tirarle ningún tiro Si no le tiraría ahí un tiro de gratis Aunque aquí tiene cositas A ver... Vale, puedes recargar Venga, le voy a tirar unos diamantes Le voy a tirar Ya que le he metido diamantes Voy a gastarme 25 diamantes A ver si le toca ¿Vale? Vamos a probar A ver si le toca Sin utilizar ningún descuento Vale, abrimos Vale, no Le ha tocado esto por 3 días Así que no le voy a gastar más diamantes Le quedan 46 Que haga lo que quiera Aquí tengo un mensaje de WhatsApp Así que... O sea, de Instagram Que me podéis seguir Os lo recuerdo ¿Vale? Y nada más, chicos También quería deciros unas cositas Que no ha quedado claro Pero decía en el título Que voy a hablar de los nuevos códigos ¿Vale? Porque ayer en el vídeo que hice Me estuvisteis preguntando Un montón de gente Que por dónde van a dar los códigos Que cuándo los van a dar Chicos, los van a dar seguramente En la final de la World Cup ¿Vale? En este evento de aquí Que parece que tiene misiones Vale, tiene misiones A ver... ¡Oh! No tenía el emote del trono Y como le he cargado yo 600 diamantes Lo puede conseguir Así que se lo vamos a reclamar Que ya verás que también Le va a hacer bastante ilusión Aquí lo tiene El emote del clono Iba a decir Del clono del trono Aquí lo tenemos para reclamar Se lo voy a equipar Y que haga lo que quiera con él ¿Vale? Que se lo ponga o no Lo tiene aquí Así que... Uy, tiene bastantes emotes, ¿eh? Así que nada, chicos Lo que os decía Que no me enrollo ¿Vale? Los códigos, ¿vale? Los van a dar seguramente Siempre Garena ¿Vale? No es confirmado del 100% Que los van a dar por aquí Pero Garena siempre los da En los streams También sabéis, chicos Que hay muchos youtubers Invitados al día 6 de abril Que es el final de la World Cup Como Donato, Emomonstruo O Whatsapp Creo que está también Toda esta gente Seguramente estén dando cositas ¿Vale? Porque ya que dan cosas Solo por entrar Por entrar a ver el stream Creo que te dan ya Una tabla Como dije en el vídeo de ayer También si el stream llega A no sé cuántos A no sé cuántas Visualizaciones Te van a dar Tarjetas para subir de nivel A los personajes Y todo esto Así que nada chicos Era esto Saber que los códigos Los van a dar En el stream ¿Vale? En el stream de la final Es cuando van a dar Estos pedazos de códigos Para conseguir regalitos ¿Vale? Así que nada Esto era el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Era nada más Para enseñaros Las nuevas máscaras Y deciros que Si apoyáis con muchos likes Este vídeo Voy a hacer un vídeo Consiguiendo Estas máscaras Permanentes En mi canal Cuando salgan en Europa Porque de momento No han salido Recordad que en Europa Aún no han salido Han salido solo en Sudamérica Indonesia Y en otros países Pero en Europa Aún no ha salido Así que nada chicos Sobre todo Apoyadlo mucho Con un like ¿Vale? También en aclarar Lo de los códigos ¿Vale? Que lo van a dar Por el stream ¿Vale? Van a dar códigos Por el stream Cuando esté El día 6 de abril Haciéndole stream Creo que era De 9 de la noche A 4 de la mañana O algo así Yo creo que estarán Soltando los códigos Por ahí Pero en cuanto sepamos algo Y en cuanto den Algún código Sabéis que lo tenéis Aquí en el canal Así que todos A suscribiros Y activar la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que activéis Como he dicho Antes la campanita Porque si no No os vais a enterar De nada No os vais a enterar De los vídeos Que subo Y necesitáis saber Y necesitáis saber Cuando subo vídeos Porque son los mejores De Youtube Y de Free Fire Así que nada chicos Activar la campanita Dejar un pedazo de like Y suscribiros al canal ¿Vale? Porque esto Os lo agradezco muchísimo Estoy consiguiendo Muchas cosas Gracias a vosotros Y yo os lo quiero agradecer Pues con los sorteos Que hago Y todas las cositas Que hago Para daros Premios Regalos Y cosas Así que nada más chicos No me enrollo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego